Nosotros estamos realizando un proyecto de labor social, la cual consta de becar a cuatro alumnos. Lo que pasa es que estas personas son de escasos recursos, entonces por eso decidimos apoyarlos. Entonces, primero Dios, seguimos con estos proyectos el semestre que viene o pueda ser el otro año. Viera de que son cuatro personas, la cantidad que se está dando mensual es de 70 quetzales. Nosotros vamos a cubrir esta beca de ahorita del mes de junio a finalizar octubre. Esos serían los meses que cubriríamos nada más. Los útiles escolares, todo fue patrocinado por diferentes personas que tienen negocios. Entonces ellos fueron los que colaboraron, nosotros solo gestionamos. Cuatro News, la noticia que quieres ver. Gracias. Gracias.